Digo, esa joya o lo que sea que haya dejado Sonia, conservarla tú. Yo no pienso reclamarla. Es una simple renuncia a heredar. Léela, por favor. La hice para ahorrarte la molestia de ir al notario cuando se abra el testamento. ¿Qué? Betty. No te pongas así, voy a regresar en unos días. Te quiero mucho. Yo también. Cuídate. Y me guardas los repuntos de su padre. Betty, no olvides tu dibujo. ¡No quiero nada! ¡Ya estoy hasta el punto! Francamente no entiendo. ¿Para qué necesito hacer esto? Menos trámites. Fernanda, aquí ya traigo su café. Y ahorita le voy a dar a celoso. ¡Cuidado, estúpida! ¡Ay, por favor! ¡Ebedia! No pasa nada. Fernanda, ¿qué estás haciendo? Se llama tratando de que no se moje todo. Señora, señor. ¡Qué pena! ¡Con permiso! Ahora mismo te largas a tu pueblo. ¡No te quiero volver a ver, estúpida! ¿Qué, Emanuel? ¿Pero qué te pasa? Esto fue un simple accidente. Por Dios. Sí, sí. Un simple accidente. Tiene razón. Espérame un momento. Voy a imprimir otra copia de lo que firmaste. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Nos damos, por favor? ¿Qué? ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡Emanuel, firma! Hacía tanto que no nos invitabas a tu casa, Carlota. ¡Ay, Carlota! La tienes preciosa. Como siempre. La verdad, ¡qué envidia! Todo luce más desde que Mariano y su hija viven conmigo. Sí. Qué importante es tener una familia, ¿no es cierto? Que te apoyes. ¡Ciertísimo! Sí, tienes mucha razón. Ahí viene ya Mariano. Le voy a pedir que nos acompañe. Ha viajado mucho, cuento un montón de cosas tan interesantes. Mariano, ¿te acuerdas de Magnolia y Teresita? Sí, por supuesto. Encantado. Vinieron a saludarme. Qué linda, ¿verdad? Encantado. Con permiso. Pero no te sientas un ratito con nosotras. No. Discúlpenme, pero acabo de someterme a una de las peores humillaciones de mi vida y renuncié a mi trabajo. Con permiso. Yo creo que mejor vas con él para ver qué le pasa. Sí, sí, Carlota. No, no, por favor, siéntese. ¿Verdad? Es que no debe ser nada grave. En serio. Mi hermano. A veces exagera. Tú, pues, como tú. Si tú lo dices. Bien. Yo no hablo a mi mamá. Luca. Mi amor. Quiero que te tranquilices, Betty. Vamos a tener mucha fe en el cielo. Que las cosas van a salir muy bien. Y vamos a esperar que en este viaje ellos encuentren la solución a los problemas de Gina. Tenemos que tener fe. Yo no fui. Ni para qué la vine a ver, mamá. Por Dios, Betty, ¿cómo, cómo, para qué? Esta amiga te necesita. Pero además, tú te tenías que despedir de ella, mi amor. Tenemos que ser fuertes, Betty. Todo se va a solucionar. Eso esperamos. Así va a ser. Bueno. Hola, Clara. Sí, ya voy para allá. Lo que pasa es que... Me entretuve un poquito en el camino porque me vine a despedir de mi amiga Gina. Sí. Pero... Muchas gracias por esperarnos, Clara. En un ratito yo estoy allá. Gracias, Clara. Bye. Mi amor. Dime una cosa. ¿De verdad quieres ir? Sí. ¿Es la figura, mi amor? Sí, mamá. Amá. No me va a hacer ningún mal. Espérame un poco. Eso no. Eso me encanta de ti. Le das la cara a los problemas. Eres fuerte, mi chiquita. Espera. Pero eso es lo que te dé, mamá. Mariano. Pero... Pero, Mariano, ¿qué pasó? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas frente a mis amigas? ¿Y qué hay de malo en decir la verdad frente a quien seas? El trabajo que hacía era horrible. La mujer que me contrató es una estafadora. Ya vas a empezar con tus prejuicios de adolescente. Bueno, ¿qué? Carlota, ¿qué es lo que querías? Que yo me prestara a defraudar al fisco. Para eso me quería esa mujer. Y tú, como siempre con tus ideales elevados, preferiste renunciar. Y no me digas que no porque te conozco. Mira, yo sé que he sido un irresponsable toda mi vida. Y no quiero comenzar esta nueva vida cometiendo los mismos errores. Errores con los que arruiné la vida de todo el mundo. Empezando por la mía. Qué bueno que te animas a acompañarnos, mamá. Ay, sí. Cancelé la cita de trabajo para quedarme con ustedes. Bueno, ¿y ustedes se conocen desde hace mucho? Ah, pues dos, tres. La banda es reciente, pero la amistad, o sea, ya es vieja. Ay, qué buena onda. Le llama el señor Martín de España, señora. ¿Le traigo el teléfono o toma la llamada en la sala? No, la tomo en la sala. ¿Quieres venir para saludar a tu papá? Sí, 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 claro. A tu papi. Ya la estás llamando diario, ¿verdad? ¿Y cuál es tu problema? Aliviánate. Betito, ¿por qué no me avisaste que veníamos a comer un lugar tan elegante? Porque lo confirme en cuanto sota que ibas a aceptar la invitación de mi mamá. ¿Viene para acá? Me hubieras dicho para cambiar de miras como vengo. Guapísima, como siempre. Y no, no viene para acá, relájate. De cualquier manera, pues me siento mal. Traigo la falda toda arrugada porque estuve sentada toda la mañana editando un video. Yo vengo igual que como fui a la universidad, no pasa nada. Bueno, ¿vas a decirme para qué estamos aquí? Sí, para neutralizar a la oposición. Ahorita te explico. Mira, vamos a empezar. Esta es la copa de vino tinto. Se toma del pie o del tallo. Nunca del balón porque se calienta el vino. Perfecto, muchas gracias. Si quiere, déjenmelo aquí, yo me encargo de todo lo que. Me voy a emborrachar. ¿Con qué? Con el hilo. ¿Y quién es que se hace? ¿A que no adivines a quién tengo frente a mí, Martín? ¿A mi hijo? ¿Cómo supiste? No, le estamos pasando padrísimo. Lo quedaría por estar en este preciso momento con ustedes. También a mí me encantaría tenerte aquí. En un momento, ahorita te lo paso. Mira nada más. ¿Qué hace el hijo de ese tipo? Tú no eres bienvenido en esta casa. ¡Así que lárgate! ¿Y tú con quién estás hablando?